Buenos días y bienvenidos al rincón del alquimista del manazas.com Hoy os traigo un vídeo que seguro que os va a encantar Es la forma de poder soldar dos plásticos, dos trozos de plástico O bien porque se nos han roto o bien porque nos conviene juntarlos Ya veréis que es mediante una reacción química De la cual son materiales que podemos tener por casa con total seguridad todos tenemos Y ya veréis que juntándolos nos va a ir perfectamente para poder soldarlos Pues vamos a ver como se realiza, comenzamos El primer elemento que vamos a necesitar es carbonato sódico El carbonato sódico ya es un conocido de este canal Ya hay otro vídeo donde expliqué detalladamente que es el carbonato sódico Donde se obtiene, para que se utiliza Os dejo aquí la etiqueta por si no la habéis visto Es como sacar el óxido de cualquier tipo de metal No obstante, para no extenderme y volver a explicarlo todo Que no lo haya visto, que lo mine Lo que sí que dijimos en el vídeo Es que el carbonato sódico servía como de reactante Como de iniciación a cualquier tipo de reacción Y hoy veremos el porqué Nuestro próximo ingrediente será pegamento instantáneo Bien, el pegamento instantáneo todo el mundo lo conoce Normalmente lo conoce por un nombre Que como comprenderéis no lo puedo decir en vídeo Pero es muy conocido Y no deja de ser cionerequilato de metilo Lo descubrió un científico estadounidirense que se llama Harry Coober Que haciendo experimentos, pues, como todos los buenos inventos Las buenas ideas que surgen De un invento que sale fallido, no sale como uno quiere Le sale acabando, pues, un pegamento Que secaba en poco tiempo Que enganchaba cualquier tipo de material Y que era perfecto Decir que, bueno, era tan bueno Que en la guerra de Vietnam Cuando algún soldado, pues, hacía algún corte profundo Para poder saturarlo Hasta que viniera, pues, la atención médica Lo que hacían era aplicarle un poquitito de este pegamento instantáneo Y saturar la herida Hasta que podía recibir la atención Bueno, es un pegamento verdaderamente muy bueno Bien, yo redilizaré una serie de pruebas Para que veáis su efectividad y cómo se aplica En este caso, haremos servir una cuerda de tender Aquí os dejo un vídeo que hace poco que hicimos en el canal De cómo hacer un tendedero tipo paraguas La verdad que queda muy chulo Es muy, muy eficaz Y muy, muy fácil de realizarlo O sea que, sobre todo, miradlo Que la verdaderamente disfrutaréis Pues nada Lo primero que haremos Será cortarlo por la mitad Y juntaremos estos dos pedazos ¿Cómo se utiliza? Muy fácil Cogemos nuestro pegamento instantáneo Le damos unas cuantas gotitas No muchas tampoco Suficiente Cogemos nuestro bicarbonato Y lo que hacemos es Aplicárselo por encima Si vemos que queda algún recoveco Como este es el caso Lo acabamos de llenar bien Muy bien Una vez que vemos Que ha quedado lleno Le volvemos a echar Unas cuantas gotas De pegamento instantáneo Así, perfecto Hay veces que veremos Que sale un poco de humo Como ahora No sé si se aprecia muy bien En la cámara Esto es de la reacción Del bicarbonato Que reacciona Pues con el Con el pegamento instantáneo Y este lado Ya estaría Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es darle la vuelta Y haríamos lo mismo Por el otro lado Le ponemos El bicarbonato Tapando bien Digamos Toda la juntura De lo que sería Una cuerda con la otra Que no haya ningún hueco O los menos posibles Y una vez que vemos Que está bien cubierto Lo mismo Le ponemos unas gotitas Y le volvemos a poner Un poco de bicarbonato Y con el dedo Sacamos Los restos Y Como podréis ver Ha quedado Totalmente sujeta Y totalmente Bien cogida No hay manera De poderla arrancar Esto sería El primer experimento Ahora vamos a ver El segundo Bien Para esta otra prueba Haremos servir Un aspirador Es el que yo utilizo En el taller Siempre hay virutas Y polvo que sacar Pero Del uso Ya tiene bastante años Se me rompió El asa Entonces vamos a ver Cómo soldar este asa Decir que esto Nos va a ir bien Pues el asa Pero también servirá Por ejemplo Si se nos rompe Pues el retrovisor De un coche El parafangos De un coche El para barros Puede servir Para enganchar Cualquier tipo De plástico Pues nada Dejamos nuestro aspirador Cogemos el mártir Y las piezas Yo cuando vi Que se me habían roto Con una lima Les hice un poquitín Si os fijáis Le saqué las rebamas La pulí un poco Y le hice un poquitín De chafrán Para que El material Pueda penetrar Y pueda Cogerlo bien Pues nada Una vez que las tenemos Bien puestas En su posición original Ahora Bien Lo que haremos será Coger nuestro pegamento Instantáneo Pondremos unas gotitas Cogeremos Nuestro bicarbonato Y se lo aplicaremos Justo Donde Está la rotura Así Muy bien Si viéramos Que es una rotura Muy grande Pues lo tendríamos Que hacer En diversas Aplicaciones Vale Y por encima Le volvemos Otra vez A poner el bicarbonato Le sacamos el resto Y por ahora Vemos Como Ha soldado Todo esto Después No os preocupéis Porque aunque lo veamos Inregular Y veamos Pues que Que está Más crecido Esto después Con una lija Se puede lijar Y se puede pintar Es que es una mezcla Perfecta La verdad Pues bueno Ahora haríamos Este lado de aquí El lado de arriba Pues haríamos lo mismo Este como es bastante grande Le pondré primero El bicarbonato Intentando De cubrir Lo máximo Que se pueda El orificio Le aplicamos Unas gotitas Y le volvemos A poner El bicarbonato Así Hasta que Cubramos Todo el agujero Muy bien Ahora Perfecto Y un poquito más Porque era bastante grande Ahora sí que se ve Que sale bastante humo No sé si se aprecia Bueno Es de la reacción Que tiene Es normalmente Es normal Ya vemos Como va quedando Muy fuerte Ahora nos quedaría El último El último sector Pues haremos lo mismo Ponemos Nuestro bicarbonato Si vemos Que es muy largo Pues no pasa nada Lo hacemos en sectores Hacemos primero Este Epa Aquí me he pasado Es que con pocas gotitas No hace falta gastar mucho No nos creamos Que es Cuestión de echarle Y lo Y lo que ayer Me dejó muy sorprendido Es que si nada más Le pones El pegamento instantáneo No coge El metal Ahí El plástico Hasta que no le pones El bicarbonato Que no hace la reacción No quedan bien cogidos Los Los trozos Y nada Ahora le pondríamos La parte final Y le sacamos El resto ya Perfecto Vemos Como ha quedado Perfectamente Bien cogida Ahora lo único Que tendríamos que hacer Pues bueno Estos excesos Que vemos Sería con una lima Limarlo todo bien Si vemos Que le hace falta Un poco Pues acabaríamos De llenar Y puliríamos Por eso yo pensé Digo vaya También puede ser El típico Callejuela estrecha Que pasa un coche Y nos da un copen El retrovisor Que siempre es engorroso Y la verdad Es que son muy caros Pues nada Aunque sea una brecha Como esta Ya veis Y después esto Ningún tipo de problema Se puede lijar bien Y pintarlo Y como si no hubiera pasado nada Y queda Verdaderamente cogido Pues esta es La segunda prueba Que hacemos Bien Para la tercera prueba Yo pensé Muy bien Coge los materiales Muy bien Pero que pasaría Si yo quiero hacer Una pieza sólida Imaginemos Que nos falta Un trozo de plástico Que lo hemos perdido O no hay manera De poderlo sustituir Y que siéramos Hacer un molde Que nos saliera Una pieza moldeada Pues bueno Vamos a hacer la prueba Con este tapón Y a ver si nos queda Después Una vez sacado el tapón La forma interior De este tapón ¿Cómo comenzaríamos? Pues bueno Comenzaríamos con una capa De bicarbonato Le pondríamos unas gotitas De pegamento instantáneo Enseguida vemos Cómo Va reaccionando bien Le pondríamos otra capa Unas cuantas gotitas más Enseguida vemos Cómo cuando le pones una gota Cómo se dispersa muy bien Se dispersa francamente muy bien No es que quede la gota concentrada Y ahora sí que se ve Supongo que se aprecia El humo De cuando reacciona Pues le pondríamos Un poquito más Y así le iríamos Hasta Llenar Por completo O la parte que nosotros Quisiéramos El tapón Aquí unas cuantas gotitas Y lo bueno es que no hay Que gastar demasiado Pegamento Con unas gotas Al dispersarse también Es suficiente Bien Haremos la capa final Simplemente para ver Cómo Cómo queda Se podría acabar de llenar Perfectamente Pero bueno Para ver Cómo ha quedado Y lo haremos Como siempre La última capa Y quitamos el exceso Ahora dejaremos nada Mientras que cojo Las tenazas Y vamos a ver De Cortar el tapón Y ya vemos Cómo Ahora Cómo nos ha quedado Esta la hemos hecho Con prisa Pero bueno Nos queda una pieza Verdaderamente Fuerte Aquí nosotros La podríamos pulir Podríamos agujerear La podríamos mecanizar Podríamos hacer Lo que quisiéramos Hasta aquí ha cogido Si os podéis fijar El detalle Del De esta alita Que tiene Que tiene el tapón O sea que Verdaderamente Muy bien Y esto Pues mira Vamos a hacer la prueba Y a ver si se puede Agujerear Y le haremos Un agujero en el centro A ver si se puede Mecanizar O cuando se le Ejerce algún tipo De De estrés Se rompe Pues voy a agujerear Y os muestro Y os muestro a ver Si se ha agujereado Bien Bueno amigos Ya estoy de vuelta Como podéis ver He realizado un agujero En el centro Y perfectamente La pieza Sigue teniendo Consistencia Me ha hecho una viruta Como si fuera Plástico Duro Y muy bien Perfecto Muy bien Bien Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y que lo llevéis A la práctica Os agradecería Si alguno lo probáis Por favor Dejarlo en los comentarios A ver como Como os ha habido La experiencia Que tipo de piezas Os había roto Y bueno La aplicación Nada Espero que hayáis disfrutado Mucho con el vídeo Y nos volvemos a ver En el próximo Un abrazo Hasta luego